La serie infantil 31 Minutos no solo se ha adueñado del televisor, esta vez ha llegado a la pantalla grande. Por ello Álvaro Díaz y Pedro Peirano, los creadores de la serie, nos comparten un poco del proceso creativo. El trabajo duro y el esfuerzo y el riesgo también pueden tener su premio. Nosotros cuando partimos, esto es un trabajo de taller muy experimental, en un patio de una casa, no teníamos ninguna aspiración mayor, se estrenaba en un horario bien perdido en la tele en Chile y de repente empezó primero a cobrar vida en Chile. Condorito, Tintín, así como Asterix y Obelix son algunos personajes en los que se inspiraron los autores de la serie, en la cual se plasma la realidad de manera humorística. Los personajes son súper humanos, son súper reconocibles, no están dando lecciones, sino que todo lo contrario, están dando de vivir la vida lo menos desastrosamente que les permiten sus personalidades. Próximamente se transmitirán las vacaciones de Tulio, Patana y el pequeño Tim, donde se verá al reportero estrella, Juan Carlos Bodoque, de quien nos descifraron un poco de su personalidad.